Buenas gente, estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, capítulo 3 Y... tenemos que ir al ministerio, creo que nos hemos quedado en la puerta Que creo que nos vamos a infiltrar al ministerio porque estamos en busca del guardapelo Sigue a Red Catermol e intenta reducirlo sin que te descubran Vale, este es el que se va a hacer pasar por Ron F para ver el camino, a ver Vale Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está? Es este Pero deberá estar un poquito más arrinconado, ¿no? Porque aquí me ve todo el mundo Y ese aparece ahí de la nada, ¿sabes? Como el hechizo Petrificus Aturdidor, ha dicho Será este No, creo que lo ha cagado Hijo puta Se ha ido Y este tiene que ser un mortífago Si no, ¿de qué me atacan? Muere, hijo puta No, me han matado Pues no va a ser tan fácil, ¿eh? Esto de... Primero tenemos que robarles un pelo o algo Para usar la poción multijugos E intenta reducirlo A lo mejor no es el desmayus el que tengo que echarle Luego ya está Ah, mira, aquí va Es que, hombre, aquí delante de la gente no creo, ¿no? Esto es un canteo Y ese de allí Son mortífagos Supongo que será cuando esté Yéndose hacia la derecha Que no haya nadie Vamos a quedarnos... Esto no... Ah, vale, es que está muy cerca Van saliendo los cabrones Y la capa va reduciéndose Ahí hay uno Vale, se ha ido Tenemos Petrificus A lo mejor es este Impedimenta Confundo Yo creo que es desmayus Cuando lleves la capa puesta Acerca de tu objetivo Y usa el hechizo Aturdidor ¿Cómo se ponía la capa? Creo que le ha cagado directamente, ¿no? Aturdidor A ver De aturdimiento Inmovilización Confusión Vale, pues es desmayus Antes lo he hecho bien Eh, aquí está El hijo puta ¿Cómo me pongo la capa, tío? Desmayus No Debería dejar que me maten, ¿eh? Porque Bueno, no hace falta ni que me deje Ya me matan ellos Que sí, que sí Le sigo Pero no sé cómo ¿Dónde estaba? No, estaba por el otro lado Es este de aquí ¿No? Es este, ¿no? Coño, que hay uno ahí Sí, sí, es este Es este Y luego quedan dos más, ¿eh? Supongo que a lo mejor Lo he hecho bien al principio Pero como los he alertado No cuenta ¿Cómo coño me pongo la capa, tío? Desmayus, sí A ver No No, no sé cómo se ponía la capa Espérate Lo mismo Tengo que quitarme a estos Y no dejar que me maten Coño Coño, estoy pegando al red ¿Eh? Cuida, estás dando al coche, tío Coño, hay uno aquí Desmayo Desmayate, hija puta Estoy protegido No puedes atacarme Hostia, que me matan ¿Eh? ¿Por qué me han matado Si me estaba protegiendo? Se supone Que cuando le lanzo El El desmayus No le hace una mierda ¿Eh? Pero parece que da vueltas En círculo A lo mejor Tengo que hacerlo más cerca Más cerca Y agarrarle No sé Vamos a seguir intentándolo Voy a probarlo así A ver si se se va Creo que lo he hecho bien Aunque juraría Ya que lo he hecho igual Que antes El profeta A ver Esto era en Registro No, objetos Quisquilloso El profeta Enlace de Bill Enlace de Bill ¿Cuál era la tecla Coño A ver Vamos a mirar los controles Porque había una tecla Que era para Capa de invisibilidad La C La C La C Vale, ¿Dónde me ha pedido Que vaya? A ver Para allá Sigue a Mafalda Intenta reducirla Sin que te descubran Reducirla A ver A ver Aturdimiento Inmovilización Confusión Creo que va a ser Impedimenta ¿No? Pues venga Vamos a probar Con impedimenta Jesús Esta parte Está un poco complicada Supongo que ahora Si fallo Empiezo con esta Otra vez ¿No? No con el primero Hay mucha gente Aquí cerca Y La capa reduce Hay que esperar Un poquillo Que se me llene La capa Era esta ¿No? Hija de puta Me ha visto Oye ¿Me ven con la capa o qué? ¿Cómo coño me ve con la capa? A ver ¿Dónde está? Está por aquí Creo que los he perdido ¿No? Uy Porque me he chocado Aquí vuelve Lo que pasa es que aquí hay mucha gente ¿Dónde la puedo pillar Que no me vean? Esos de allá atrás me ven, eh Ya te digo yo que me ven Me han visto Pero bueno Coño Ponte la capa Ponte la capa Gilipollas No tío Es que Me ven Incluso con la capa Bueno Supongo que me habrá contado ¿No? Dos de tres Sí, sí Me ha contado Coño Que estáis aquí vosotros ¿Qué os contáis? Eh Según papá en el ministerio Casi todos utilizan la red flu Por eso no habremos visto a Umbridge Se creerá muy importante para ir a pie Sí, sí Muy importante ¿Quién falta? Falta el Albert, ¿no? Runcor Creo que se llamaba Albert Runcor Esto no me marca nada Ah, sí Por aquí Pues este es el último que queda Este sí que se parece E intenta ¿Qué ha dicho? Reducirlo A ver Creo que es Petrificus Totalus Ahora, ¿eh? Creo Y este hechizo Tarda bastante más Ahora es buen momento, ¿eh? Petrificus Totalus Petrificus Totalus No No ha funcionado, ¿eh? Muere, hijaputa Muere Coño Los mortífagos Bueno Nos queda uno, ¿eh? Está costando esto Es más difícil de lo que parece Es que Tengo que saber Qué hechizo tengo que usar A ver Aturdimiento, tal vez O confundo Vamos a probar con el confundo Que este no lo he usado Intenta reducirlo sin que te descubran A ver A ver Reducir Eso es aturdir Inmovilizar Con Impedimenta Tiene que ser Tiene que ser impedimenta Vamos a alejarnos un poco Y que esto Y que esto Se vaya recargando Lo que pasa es que hay mucha gente Cuando me muevo No se recarga tampoco Hostia me A ver si se pira esa Porque me estoy quedando sin capa Joder Y hay uno allí Me voy a quedar sin capa No tengo a nadie cerca Va cargándose Lo mismo cuando llegue Se ha ido ya para otro lado A ver dónde está Se ha ido Ah, está aquí Me la llevo Me la suda Que soy invisible Hijos de puta En serio No me podéis ver Soy invisible Supongo que habrá que volver Con Ron y Hermión ¿No? Eso, eso Piraos Ya viene el otro Podría atacarle Por la espalda La toma por culo Eso, eso Iros para allá a mirar Vamos a volver con Ron A ver si recuerdo Dónde estaban Creo que era por aquí ¿No? No, por ahí no Era por aquí En un callejón No, ahí no Estaban por aquí No sé dónde cojones Pero Estaban cerca Aquí están Cuidado que me quedo sin capa Uff Ha costado la mierda esta Vale, transformados Hombre ya Eso es lógico Tengo los mismos hechizos ¿No? Si yo que sé Me gusta que los mortífagos Me pillen colándome En el ministerio ¿Y tú qué opinas? Demonos prisa Los efectos de la poción Multijugos se pasan No jodas que esto va por tiempo El ministerio Supongo que será por aquí A ver dónde me marca el camino Por aquí Aparta de mi camino Señora Por el metro Vale, pues Nos vamos por el ministerio Aquí los mortífagos Dándonos la bienvenida Y esto recuerdo Que había que meterse En la taza del váter Por lo menos en la peli Aunque bueno Supongo que sale en cinemática Ya directamente No hay que hacer nada ¿Y no les cambie la voz Con la poción multijugos? Que sea un retrete mágico Pues nada Estamos dentro del ministerio Caray Hay muchos mortífagos No me gustaría Que me descubrieran Hombre, es obvio, ¿no? Pareces tonto Vea los ascensores Supongo que por aquí A lo mejor no se puede correr, ¿eh? Estoy por correr A ver qué pasa A ver qué pasa Ah, no me deja correr Ya directamente Vea los ascensores A ver, vamos separados Hermión Tú quédate ahí atrás Está ahí el ascensor Harry Potter A ver qué pone Contacto El ministerio de magia Inmediatamente Tú tienes Información Es que no se ve Se ve todo muy borroso Pues el guardapelo Lo tiene un bridge Y a por ella hay que ir Con tu esposa detenida Te convendría esforzarte más Por llegar a las reuniones A tiempo Este debe ser Jacksley, ¿no? O Travers ¿Quién era el que...? Bueno, tendrás que hacerlo Cuando la contene Ahora vamos ¿O quieres que de parte Citan... No se parece mucho Al de la peli No sé si es Jacksley O es Travers Creo que Jacksley Vale, yo tengo que ir A la primera planta Hasta luego Ve a la oficina De seguridad Para ver qué ascensor Va a la primera planta Joder, pues me subo a uno Y le pulso al uno, ¿no? Encima lo puedo borrar Y me tengo que dar Todo este paseo Ah, puedo atacar Lo que pasa es que Es mala idea, ¿eh? Aunque si ataco A uno así De sorpresa Puto mortífago Y siguiéndome Hombre, esto es falso Porque Se supone que Aunque Voldemort Se ha hecho con el ministerio Y tal Es un poco Oculto Hostia Así que No van mortífagos Por ahí Diciendo Eh, somos mortífagos Cuidado, ¿eh? Se usa mucho la capa Eso no me Termina de convencer A ver Es que tengo uno Ahí pegado Bueno, aquí Donde estoy Me carga La oficina De seguridad Supongo que Esa que tengo Ahí delante, ¿no? Pone que hay que ir Por ahí Hay que tener Cuidado aquí Esta Me sonaba A la A Mikus O a Lecto Carro, ¿no? Pero no Esa tiene que estar En Hogwarts Esta es la sala, ¿no? Que me dicen Del medio Te llevará La primera planta Vale Coño No vengáis para acá, ¿eh? Aquí no hay camino Me cago en vuestra put De booty Vámonos Hay que volver Pero primero Vamos a esperar A que se recargue Un poco la capa Ya viene la señora Esta a tocar los huevos Voy a esperar A cargarla más Porque es que Si no, no me va a dar Tiempo ni de coña Bueno, a mí lo de la capa No me mola mucho, ¿eh? Hay que decirlo Era por aquí Si no me equivoco Debería parar Y que se recargue Otro poco Porque si no Luego al otro pasillo No llego Y ahí sí que se puede Complicar la cosa O directamente En vez de esperar ¿Qué pasa si hago esto? Y esto Se pone Sí Pues tarda menos Lo que pasa es que Eso no puedo hacerlo En todas partes Pero bueno Coño Se aparecen ahí En mi cara, tío Ha dicho El ascensor del medio, ¿no? Dice que es este Que este no es el del medio El del medio Era el que estaba En la derecha Busca un bridge Hijo de puta Hay que venir por aquí Hombre, esto es cautela Más que nada Yo Prefiero un poco Más de acción Hombre Al final Supongo que me tendrán Que descubrir ¿No? Porque Hijo de puta ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Hay un puto dementor O qué? Parecía como que Me estaban quitando el alma ¿No? Los dementores O algo Pero no había nadie Registra su despacho Sí, espérate Vamos a leer esto Objetos para recoger El profeta Dolores Unbridge Protectora del mundo mágico Los cojones Nota de felicitación A Dolores Unbridge Subsecretaria del ministro Por su nombramiento Como jefa De la comisión Del registro De hijos de Magel Tras lo que muchos Consideran Una muy exitosa labor Que revolucionó El proceso educativo En Howard Anda ya Cuánta hipocresía, macho Tengo que ir para Para allá A ver, aquí no me puedo Quitar la capa, eh Me ven fijo Aquí hay que esperar Ahí está ¿Qué es? ¿Esta puerta? ¿Puedo cerrar? ¿No cierra la puerta? ¿En serio? A ver, ¿qué me han dado? Nuevo hechizo Expulso Vale Pues tenemos un hechizo nuevo ¿Y algo más? La puerta se ha cerrado ¿No? Vale Aquí en teoría Pillábamos el ojo De Moody Que estaba en la puerta ¿Qué coño? Hay un gato ¿No? ¿No sonarán estos De los cuadros? ¿Dónde cojones está el gato? Son Creo que esto es lo que suena ¿No? Vale A ver si tenemos que registrar Aquí o algo Busca pistas Sobre dónde puede estar Un brillo En los despachos Creo que tengo que salir Calla gato Eh, vale Creo que están todos Un poco mosca Calla gato ¡Hostia! ¿Dónde tengo que ir? Esto no me indica nada Vale, por aquí Joder Toma por culo Ahí hay gente también Que me matan Uno de seis despachos ¿Tenía que entrar aquí o qué? Cuanta violencia Hay un dementor ahí, eh Claro, aquí antes he entrado Y también Y no lo había visto Toma por culo, bicho Al final palmo aquí Ya te digo yo Bueno, pero me cuenta Como que registro Un despacho Esto no abre ¿Y esto? ¿Me cuenta? ¿Y esto? A ver, esto me manda para acá Oye, esa mierda no abre Pues no, no es por ahí Me voy a quedar sin capa Vamos a aprovechar que no hay nadie ¿Dónde es? Es esta, ¿no? ¿Qué cojones? No, es esta de aquí Dos de seis Nos quitamos la capa No me ha visto ese de milagro Hostia, que me choco Hostia, que me choco ¿Por dónde es? Esto tiene un cooldown, eh Lo de la brújula Por lo que veo Porque hay veces que no me deja usarlo También os digo que esta misión Me parece un poco coñazo Hostia, que de peña hay aquí, eh Aquí me voy a chocar Tu puta madre Joder, es que hay mucha gente, tío No se puede pasar sin que te vean ¿Lo ves? Y te salen en la cara, tío Pues mira, me he metido a otro aquí Coño, el Dementor Vete a tomar por culo, Dementor Joder, están fuertes, eh Pero poco a poco los voy Espérate, que hay un cofre aquí Potter Vigilancia A ver, ¿qué me han dado? No, coño, ¿dónde era? Objetos Potter Vigilancia Enemigos espeluznantes Poder Vigilancia Gracias, Roedor Te he dicho que es Rejón Llamarme Roedor Es una puñalada trapera Puñalada Puñal Rejón Lo pillas Muy agudo, Rejón Ni puta gracia, vamos Mantened también agudo el ingenio Y estad atentos a cualquiera Que se comporte de forma extraña O no reconozcáis Muchos de los oyentes Ya sabréis que el ministerio Ha ocultado una fuga En masa de Azkaban Entre los fugados se encuentran El famoso mortífago Travers Y Stan Shunpike A quien habréis conocido En el autobús Noctámbulo Cuidado con Stan Sabemos que está bajo los efectos De la maldición Imperius Está ayudando a los mortífagos Pero creemos que lo hace En contra de su voluntad Aún así Añadidlo a vuestra lista De mortífagos Y simpatizantes De los conocidos Los Malfoy Bellatrix Lestrange El hombre lobo Fenrir Greyback Rowley Dolhoff Los Carrow Severus Snape Y todos los demás Sabed quienes son vuestros amigos Pero que no estén bajo los efectos De la maldición Imperius O la poción multijugos Y con eso Buena suerte Permaneced a salvo Y apoyad a Harry Potter Bueno, eso de Stan Shunpik Del autobús Que está bajo la maldición Imperius No sé de dónde se lo sacan Porque realmente Creo que en las pelis Bueno, en los libros Más bien No hay ninguna prueba de eso O que yo por lo menos No la recuerdo A ver Esto tendría que haberlo hecho Cuando he salido Es que Hay que tener mucho cuidado Porque te salen en la cara A ver Pues que Me choco con la gente, tío Joder Hay que tener mucho cuidado 4 de 6 Hijo de puta Hostia Ha desaparecido No me caéis aquí Mira, mira Es esta tomosca, eh Hostia ¿Te piras o qué? Hijo de puta Aquí Estoy muerto, eh Ese está cubriendo la puerta Y me estoy quedando sin capa Porque este está muy junto No No tengo hueco para pasar ¿Este se va? Vamos a probar una cosa No sé si va a funcionar Espérate Pillamos a este de espaldas Y me pongo la capa de nuevo Vale Oye ¿Os vais de aquí, hijos de puta? ¿Te mueres? Son un huevazo Y no mueren, eh Espérate Vamos a cambiar de Con impedimenta Sí Joder ¿Cómo me quito a estos? Coño Dementores Fuera Bicho Se están pegando por ahí alguien Bueno Alguien Más bien me están pegando a mí, ¿no? No, pero es que Vale Cuando me dan Están disparando al voleo Y claro Cuando me dan La capa no hace nada Vamos 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 Nada Tenía que dejar que me mataran Porque no podía Hacer nada Te piras Oye Podría paralizar a este ¿Dónde coño estoy? Que no me deja moverme Ese es el Traverse, eh Oye Oye, tú ¿Te mueres o qué? Hija puta Me ha visto No sé cómo Pero A correr A ver si Corriendo por aquí Lo mismo Los he perdido, eh Uff Me dice que vuelva, ¿no? A ver, a ver ¿Para dónde cojones Tengo que ir? Que vuelva ¿A dónde? A este Cinco Me queda uno Vale ¿Es esta puerta? No parece Tiene que ser la de al lado Esta No Toma por culo Hola Hostia, no me ha contado, eh Ya había llegado O lo mismo me ha contado No lo sé Diría que no A ver A ver, bicho Para atrás ¿Cuál es? ¿Es esta? ¿No? ¿Dónde cojones Me está mandando Ah, vale Por esta hora Seis de seis ¿Ahora qué? Espérate, espérate Mierda Ahí justo aparecen, tío Vale Tenemos que salir de aquí Joder Lo que me ha costado Esta mierda, eh Bueno, gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Capítulo, yo que sé De De ocultación Y poco más, eh Poquita acción Así que nada Para el siguiente Iremos a Abajo a los tribunales A por El guardapelo Que lo tiene Ambridge encima Así que nada Poco más Lo dejo aquí Y nos vemos en el próximo Abajo a los tribunales